En la Florida se enfrentó a un ladrón que lo apuntó con un revólver directo a la cara. El hombre se disponía a orar cuando el enmascarado entró y lo encañonó. Como el dueño se negó a entregarle el efectivo, el pillo lo golpeó con el revólver y lo empujó. El señor decidió darle el dinero, pues su vida obviamente vale más que eso. El maleante huyó con el botín en la mano. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.